La ventana de viento es la zona por donde la cometa puede volar y dependiendo de donde tengamos la cometa vamos a tener más o menos potencia. El borde de la ventana es una zona sin potencia, ya que el viento pasa a través de la cometa sin que ésta le ofrezca resistencia. Esta zona la vamos a comparar con la mitad superior de un reloj para definir la posición de la cometa mediante las horas. De esta manera la zona más alta serían las 12, también llamado el zenith. Si movemos la cometa un poco más a la derecha estaría la 1, un poco más abajo las 2 y a ras de suelo las 3. Y lo mismo en el lado izquierdo, estarían las 11, las 10 y las 9. Aprovechando que ésta es la zona de menor potencia, siempre despegaremos y aterrizaremos las cometas a las 3 o a las 9. La zona de máxima potencia estaría justo enfrente nuestra, ya que en esta posición la cometa ofrece la máxima resistencia al viento estando situada perpendicularmente a la dirección del mismo. Nunca vamos a mover la cometa en esta zona para evitar ser arrastrada. La zona de potencia controlada se encuentra entre la zona de máxima potencia y el borde de la ventana, y es donde movemos la cometa mientras navegamos. Vamos a dividir la ventana de viento en dos partes iguales, la ventana izquierda y la ventana derecha. La cometa siempre debe moverse dentro de la misma ventana, y para cambiar de ventana debemos pasar siempre por las 12. En resumen, el área roja es la zona de máxima potencia, por donde nunca moveremos la cometa. El área azul es el borde de la ventana, que es una zona sin potencia que aprovecharemos para despegar y aterrizar la cometa. El área amarilla es la zona de potencia controlada, donde moveremos la cometa mientras navegamos. Y finalmente, siempre moveremos la cometa dentro de la ventana izquierda o de la derecha, pasando siempre por las 12 para cambiar de una ventana a otra.